Y esta es la cosecha de hoy. Y después de más de dos meses que sembramos estas semillas de tomate y de varias clases de hortalizas, por fin, hoy vamos a comenzar con los trasplantes a suelo directo. Ha estado lloviendo relativamente bien últimamente y eso significa que tenemos que comenzar a trasplantar todos estos almácigos. En este bancal me gustaría poner solo almácigos de tomate roma y aquí vamos a poner de tomate siux y otra variedad. Vamos a ver cuánto logramos trasplantar el día de hoy. Miren, aquí ya tenemos estos tomates de bonitos, miren cómo se ven. Y aquí nosotros abonamos hace unas semanas atrás con mucho estiércol de vaca. Acá se los estoy mostrando en la pantalla y eso significa que estos ya deberían estar listos para ser sembrados. Para la sembrada va a ser muy fácil que solo voy a hacer los agujeros. Vamos a tratar la manera de enterrarlos lo más posible. Aquí ya estoy haciendo el agujero. Vamos a hacer lo más que se pueda. Por lo que me doy cuenta todavía le falta un poquito de humedad, pero ya es hora de trasplantar estos almácigos. Los sacamos, miren cómo está el sistema radicular. Lo destruimos un poquito y ya lo enterramos. Cerramos. Miren. Así es como vamos a estar haciendo con todos. Estas hojas pequeñas si queremos se las podemos quitar. Voy a dejar alrededor de unos 30 a 40 centímetros de distancia. Pienso que es decente esa distancia. No encontré la palita que me sirve para hacer trasplantes, pero encontré esa cuchara de construcción. Y eso es lo que me va a ayudar el día de hoy. Roma. No sé por qué hice tantos almacivos de tomate, pero si se logran todos vamos a sacar mucha, mucha, mucha comida. Y ahorita el tomate está relativamente barato, como han comenzado las lluvias, pero ya después, cuando ya hay demasiadas lluvias, si se comienzan a enfermar, es cuando ya se ponen más caros. Así sucesivamente voy a hacer todo esto de acá, vean, toditito, toditito, y luego ya miramos que otros vamos a sembrar, y así es como tendrían que quedar. Terminé con la mayoría de tomate roma. Miren cómo se ven. Acá en medio me gustaría poner unas plantas aromáticas. Tengo ahí albahaca y perejil y otras cosas. Entonces las vamos a estar poniendo, y estos son los que me sobraron. Vamos a ver dónde los ponemos ahorita. Y en este bancal va a ser para puro tomate siux. Es una variedad así grande, bonita. Voy a repetir la misma dinámica. Miren cómo están las dalias. Esta como cayó mucha lluvia ayer se arruinó, pero miren, aquí hay una variedad, otra variedad que tiene maleza, y otra variedad. Terminé de hacer todos los trasplantes por el día de hoy. Pienso que vamos a hacer un par de videos más porque sí son demasiados y no quiero hacer un video de lo mismo. Por lo menos estos tres bancales ya están llenos. Al final acá terminé poniendo, después de poner las matas de tomate roma. Antes que hable de eso, miren cuántos vas a salir. Ya tenemos para poner el resto de almacenados. Luego de poner los tomates de roma, puse acá perejil, apio, perejil, perejil, perejil. Y poquito de api y perejil en todo este bancal. Más adelante vamos a hacerle los tutores acá. Vamos a hacerlos así con hilo. Y acá puro tomate siux. Solo una mata de apio pude poner acá, que ya no tenía más. Pero voy a esperar que crezcan un poquito para ver cuánta iluminación hay. Y luego puedo poner unas matas de albahaca. En este bancal, aunque no se nota mucho. Acá puse puras matas de chile pimiento, chile jalapeño y albahaca. Aquí solo estamos esperando que estas plantas de calabacín redondo dejen de producir. Ya para poder sacarlas. Miren, hoy van a ver una. Miren, vamos a ver esta cosecha que voy a sacar ahorita. Miren, está la gran, vean esto. Voy a tener una cosecha. A mí me gusta cosecharlos así pequeños, no tan grandes como este. Pero se me olvidó, literalmente se me olvidó que tenía esta cosecha. Entonces se me pasaron. Vamos a ver si por acá había, acá mil, hay otro. Este estaba un poquito raro. Había sacado dos en uno, miren. Como que eran gemelos. Aquí no hay nada. Aquí vienen los pepinos. Y por acá estaba, oh, este no es, este es de calabaza mantequilla. Algo que sí quiero cosechar. Que desde hace días le llevo ganas. Miren. Una buena papaya. Ya que estoy acá. Pequeña actualización de las matas de papa. Miren. Ya comenzaron a germinar las primeras. Miren. Y por allá había visto unos pepinos. Hace días coseché unos pepinos. Ah, la verdad, miren este. Pero me salieron amargos porque habíamos tenido demasiada sequía y yo las estaba echando agua, pero no era suficiente. Y por eso salieron así. También ya tengo que cosechar albahaca, pero esa, otro día. ¿Se dan cuenta? Excelente cosecha el día de hoy. Aparte de trasplantes, pepinos, calabacines, papaya. Pura fruta, miren. En este bancal también trasplantamos un poquito de matas de chiles. De tres variedades. Chichito, jalapeño y chile pimiento. Porque acá había sembrado unos cuantos ajos, pero no se lograron. Miren cómo se ve este bancal. Aquí ya solo esperar que las plantas crezcan. Posiblemente le vamos a poner tutor. Y si necesita un poco de agua, le vamos a echar agua. Y vean por acá, sandías, crimson sweets. Y de este lado trasplanteé un poquito de puerro. Miren, todo esto es puerro. Y del otro lado todavía no sé qué es lo que voy a estar sembrando. Pero de que vamos a poner algo, vamos a poner algo. Solo me tengo que esperar. ¿Vean? Ok amigos, yo me voy a estar despidiendo de ustedes. Yo acá en el huerto, aunque no me crean. Tengo demasiado trabajo. Pero demasiado trabajo que ni siquiera este fin de semana, ni siquiera... Ay Dios, miren. Ni siquiera salí. Miren. No salí para nada este fin de semana porque me la pasé trabajando acá abajo en el huerto. Les voy a mostrar lo que hice. Primera hice estas gradas, mil. Ahora sí ya tenemos las gradas. Y ahorita estoy trabajando. Ahorita en estos días ya no puedo trabajar acá. Pero me la pasé trabajando acá en el área del estacionamiento. Subí un poquito de tierra acá, vea. Para que podamos tener una terraza. Para acá subí otro poco de tierra para otra terraza. Y aquí estamos trabajando en el parqueo, en el estacionamiento. Miren, aquí vamos a hacer pues una, como un muro. Y toda esta tierra es la que tenemos que subir. Es demasiada tierra. Cuando vinieron y sacaron todo, pues salió demasiada tierra. Entonces aquí es donde he estado poniendo casi la mayoría de mi tiempo. Y poco a poco, cuando ya termine ese trabajo, voy a poder enfocarme más en el huerto. Pero mientras tanto, tengo que hacer esto porque me estresa. Silvia me dice, ¿por qué no lo dejas si poco a poco lo vas haciendo? Pero simplemente mi naturaleza es de que si miro algo que no está terminado, quiero terminarlo. Y eso es lo que me afecta en las demás cosas. Pero como ya entro a trabajar, no voy a tener suficiente tiempo. Hoy sí salgo temprano, pero en la tarde me gustaría subir un poco de tierra a donde está la piscina. Porque quiero como dejar a nivel todo eso. Y ya eso sería toda la tierra que necesitaríamos. Y el resto de tierra vamos a ver qué hacemos con ella. Y si se preguntan por qué no regué después que hice todos los trasplantes, y es por esto. Espero que se logre ver la lluvia. Sabía que iba a llover porque cuando comienzan las lluvias, llueve hasta una semana seguido. Y luego ya paran, pero en lo que ya paran las lluvias, las plantas ya han pegado bien. Bien. Y en la mañana, como a las 2, 3 horas que había trasplantado, había un poquito de calor. Y tuve que regar manualmente. Para que no hubiera mucho estrés de trasplante. Gracias. Chau. Chau. Chau.